Buenas tardes amigos treneros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Hoy 30 de agosto, día de la patrona de América Santa Rosa Lima, patrona de Chajarí Federal, Villa Guay. Así que hoy es feriado acá en Chajarí. Pero también hoy 30 de agosto es el día nacional del ferrocarril, día nacional del ferrocarril, ya que en el año 1857 por primera vez, una locomotora pulvió rieles, la locomotora llamada La Porteña, en Buenos Aires. Así que para festejar el día nacional del ferrocarril en Argentina, y el día de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, patrona local de Federal, Villa Guay y de América, estamos esperando una formación del Urquiza Cargas. ¡Gracias! 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 ¡Tremenda formación amigos! ¡Tremenda formación! Va primero vagón, y bueno, encabezando la formación locomotora 7905, pegadito vagones cerrados, los cerealeros, que no sé si eran cargados o no. Después, un tren de colores, como decía nuestro querido recordado amigo Carlos Richard, de San José, en la provincia de Entre Ríos. Y para cerrar, y para cerrar, y para cerrar, tolvas mineras cargadas, proveniente esta de Curuzucuatea. ¡O pásalo libre! ¡Tremendo tren! ¡Tremendo tren! La verdad que hacía mucho que no había un tren de esto. Con tres tipos de vagones, tres diferentes tipos de vagones. Vagones cerrados cerealeros, contenedores y tolvas. Es espectacular para festejar. Hoy, 30 de agosto, el día nacional del ferrocarril en la República Argentina, amigo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Porque en el año 1857, por primera vez una locomotora pulió rieles en Argentina. Y bueno, y también, hoy, Santa Rosa de Lima. Ruega por nosotros. Suscríbanse. Si no están todavía suscritos, se pueden suscribir totalmente gratis. Dejen un comentario. Alguien me estaba llamando allá atrás, a ver. El amigo Tobías. Así que bueno, dejen un comentario. Si quieren suscribiros al canal, suscríbanse. ¿Quieren ser miembro del canal? Pueden suscribirse. Pueden ser miembro. Tienen dos opciones, 50 pesos por mes o 300 pesos por mes. Y así nos ayudan en el canal. Así que, como verán, está nubladito el día. Nubladito, nubladito. Y se fue el trencito. ¡Qué tren, amigos! ¡Qué tren! Miren, acá viene otra locomotora, ¿verdad? ¡Fua! Miren, miren esto. ¡Y se viene la locomotora, la bella, la princesa, la bonita! ¡Y llegó, 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 llegó! ¡Hola, amigo Tobías! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas madrugadas! ¡Eso! ¡Gracias, amigos de Nero! ¡Fale por estar ahí! Gracias.